Bueno, tenemos un router TP-Link TLWR1043ND y lo queremos configurar con el CD de instalación que trae pero imaginaros que no tuviéramos CD, tenemos una imagen de los drivers los drivers ya hemos dicho, son los archivos, los programas que hacen falta para que el router se comunique con el ordenador para que yo pueda manejarlo, ¿vale? entonces, con las impresoras y todo tipo de dispositivos vienen drivers de forma que el ordenador se pueda comunicar con el dispositivo digamos que es un traductor del lenguaje entre los dos dispositivos vamos a hacer una cosa que no hemos hecho antes, que es crear una imagen ISO de un CD metemos SD, lo tenemos aquí, ¿vale? le damos al botón derecho y tenemos un programita que se llama UltraISO que hace eso, crear una imagen de CD solo hay que darle con una imagen de CD, seleccionar la carpeta donde queremos guardarlo que es el escritorio y ponerle un nombre al archivo por ejemplo, drivers router TP-Link de pelín, perdón ¿vale? y lo que hace es, como hemos dicho, una imagen ISO, lo que es un una imagen tal cual de lo que hay en el CD, una copia ¿vale? entonces vamos a a crear la imagen ISO, esta imagen ISO me la podría pasar a un disco duro y tenerla ahí por si alguna vez me hacen falta esos drivers, ¿ok? que por ahora es que no, pero bueno pero ahora como lo vamos a instalar pues si vamos a a hacer la imagen como veis no tarda mucho, no tarda demasiado porque es un CD pequeño, no tiene mucha información si fuera un DVD grande, pues si te daría mucho más pero los drivers o manuales, etcétera que es lo que viene en el CD, no ocupa mucho y no tarda mucho y para cargarlo vamos a ir preparándonos vamos al Damontus Lite, que es el programita que lee las imágenes vale que era una unidad virtual, que es esta la unidad de VDROM donde podemos cargar una imagen ISO de lo que queramos, ¿ok? esperamos un poquito tenemos aquí la imagen que hizo anteriormente pero aquí tenemos los drivers abrimos esto y podemos arrastrar archivo ISO aquí vale y en un momento se carga y me aparece en equipo ¿ok? aquí lo tenemos 88 MB nada más y aquí tenemos el instalador, ¿vale? nosotros tenemos el 1043 ND y vamos a hacer el Easy el asistente fácil de instalación ¿vale? las matrices por el aquí la imagen ¿vale? les Gracias. 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 Gracias.